Estimados todos, por este medio quiero invitarlos a la plática virtual que estaré dando para la Universidad Galileo en Guatemala, para el Instituto de Astronomía, sobre destellos de radio rápidos, uno de los misterios más estimulantes de la astrofísica moderna. Esta charla tendrá lugar el día 27 de julio a las 19 horas, invito a todos a que nos sintonicen. Va a ser muy divertida, va a ser muy interesante y voy a tratar sobre un tema muy, muy, muy nuevo. Hola a todos los compañeros, amigos, personas que nos escuchan y que ven este anuncio de una gran conferencia que forma parte del programa de conferencias de astronomía y astrofísica de la Universidad Galileo. Es un gusto, como director del Instituto de Astronomía, tener este invitado, que es, en primer lugar, es un chapín, es un doctor en astrofísica y astronomía, el doctor Eduardo Rubio Herrera. Un gusto saludarte, Eduardo, un gran amigo para nosotros, aparte de la parte profesional, un gran amigo. Los destinos nos han separado porque él está en el otro lado del mundo, está en Europa, está en Suiza. Es un gusto saludarte. ¿En qué parte de Suiza estás, Eduardo? Hola, Edgar. Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Estoy en el cantón de Argovia. Así se llama, un cantón que está al oeste del cantón de Zurich. Cuéntanos un poquito de este tema. Es un poco desconocido el tema para nosotros. Bueno, hace unos años, en el año 2007, se descubrió un destello muy breve en ondas de radio. Esto se descubrió analizando datos de un telescopio, un radiotelescopio que se encuentra en Australia, en Parks. Muy famoso porque es el radiotelescopio que hoy, hace 51 años, estaba recibiendo la señal de la misión lunar. Fue el que recibió la señal de Neil Armstrong cuando estaba bajando en la Luna. Es el famoso telescopio de Parks. Es un radiotelescopio que tiene una antena de 70 metros de diámetro. Y bueno, en el 2007, detectaron en unas observaciones de un archivo un destello muy brillante. ¿A qué me refiero con un destello? Es como, si nosotros pudiéramos verlo en el visible, con nuestros ojos, nosotros miraríamos un flash muy grande, un brote de luz muy grande y fugaz en el cielo. Más o menos de esa manera sería como lo podríamos nosotros observar. Y por la duración, este flash duró, este destello duró muy pocos milisegundos. Y entonces eso, por la duración, por la potencia del destello que se puede estimar a partir de las mediciones del radiotelescopio, los astrónomos concluyeron que era un objeto que esto se podría deber a algo muy catastrófico, muy cataclísmico ocurriendo, a una distancia muy grande también, por la forma en que se deforma la señal que nos viene de este destello. Y entonces, por la forma en que se deforma debido al polvo intergaláctico y al polvo interestelar, este polvo deforma cómo se propagan las ondas de radio. Y entonces, a partir de eso, se pueden sacar muchas conclusiones sobre la distancia. Entonces, estos destellos se atribuyeron a explosiones muy colosales, pero resulta que son muy breves, duran muy pocos milisegundos. Duran una nada, digámoslo así. Y entonces, estos destellos, cuando se pudieron empezar a observar, cuando los astrónomos lo descubrieron, pensaron que iba a ser muy difícil volver a ver un siguiente destello. Y la charla que les voy a dar es sobre cómo, a la fecha de hoy, varios años, 13 años después, se han detectado ya más de 100 de estos destellos. Y entonces, la gente está empezando, los astrónomos están empezando a hacer modelos más consistentes, donde pretenden explicar de qué se tratan estos destellos. Y eso es una de las cosas que quiero compartir con ustedes en la plática. Estamos entonces, ante esto, cuando observamos estos destellos, lo que observamos nosotros es un nuevo fenómeno astronómico, una nueva clase de fenómeno astronómico. Y hasta la fecha, como dijo, digo, en el título de la charla que voy a dar, este es uno de los misterios más palpitantes de la astronomía moderna. Y Eduardo, tú que estás trabajando eso, ¿qué sospechas que puede ser esto? ¿Puede ser una estrella supermasiva, un agujero negro? Primero, pues no sé. Primero, venga, haga mi charla. Es bien importante. Lo que podemos platicar aquí, lo que vamos a platicar aquí, vamos a hablar de un montón de cosas exóticas. A mí siempre me han llamado la atención esos temas de frontera. Y justamente cuando yo estaba terminando mi tesis doctoral, yo participé en la búsqueda de algunos de estos con los datos que yo tenía. Lamentablemente, en los datos que yo tenía, no había ninguno de estos destellos. Pero sé cómo se detectan estos destellos. Y bueno, en la actualidad, los astrónomos tenemos varias ideas. Se ha descubierto cierta fenomenología de los destellos. Y entonces estos destellos, por ejemplo, se han repetido. Hay algunos objetos que repiten. Entonces, eso puede ser que sea, por ejemplo, contestando su pregunta, una estrella de neutrones muy magnética, que se llama un magnetar. Y entonces esto podría ser un magnetar activo, que tiene un campo magnético donde este magnetar está tirando energía al espacio, arrojando energía al espacio de manera muy breve, pulsos de energía. Y entonces esto podría ser, esto podría explicar algunas de las fenomenologías que vemos. Hay gente que ha dicho también, algunos astrónomos se atreven a pensar, que quizás son los que repiten. Hay uno que repite cada, que tiene un periodo que se ha medido. Y entonces estos que repiten, podrían, algunos han pensado que esas son señales de civilizaciones distantes. ¿Qué es eso? Es un pensador decir eso, pero no lo han descartado algunos. La mayoría de la comunidad piensa que es un fenómeno astronómico y no un fenómeno de alguna civilización, pero es de las cosas fascinantes de estos objetos, que nos abren a nuevas ideas, nos abren nuestras cabezas a nuevas ideas. Por ejemplo, otra explicación posible es que estos objetos son objetos que se llaman cuerdas cósmicas que colisionan en el espacio interestelar distante. Son cuerdas de dimensiones mayores que colisionan en el espacio distante a distancias cosmológicas. Entonces, cuando ocurre esto, hay una pequeña alteración del espacio-tiempo y entonces ahí vemos un destello de estos. Entonces, como les digo, hay más de 55 teorías propuestas para explicar esto. ¡Qué tremendo! Entonces, yo no voy a explicarle 55, por supuesto, pero vamos a ver cuáles son las más plausibles y cuáles son las menos plausibles. Y por eso tienen que venir a mi charla. Ah, claro que sí. No cabe duda que va a ser una cosa muy emocionante porque estamos hablando realmente de un fenómeno que está en la orilla de la investigación, en el límite, en la frontera de la investigación, en el borde. Y entonces, qué emocionante porque realmente es una cosa muy novedosa. Y esto lo podemos observar gracias a que en la actualidad estamos entrando en una época de la astrofísica que se llama la época cinematográfica. Nosotros podemos literalmente grabar con una cadencia muy baja, podemos nosotros hacer imágenes instantáneas del cielo, a diferentes longitudes de onda. Y entonces esto permite, como hacer una película del cielo y ver qué está pasando constantemente y de repente hay un destello por ahí y hay un destello por allá. Entonces nosotros podemos, por primera vez, detectar esos cambios muy, muy, muy breves y muy violentos que ocurren en el cielo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!